Una muerta casi como gelada Reflejaba hasta en su cara lo que dije de él Y como un rayo solo dio la vuelta Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por fin preguntas cómo me llamaba La verdad hubieses empezado con buen pie Comprenderás que yo no sé cómo Pero me muero de deseo por besar su piel Y no me abres el sexo seguro Ni plastifiques mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros Y me tentando así no sabes mi amor Apuntúas, hey Yo vengo de aquí cuando yo voy Tú todavía estás aquí Crees que me puedes confundir y me llevas Mirándome atrás, ay qué descaro Ahora me gustas más Y es que no me pido porque Sé que tú me engañas Sé que tú me engañas Sé que tú me engañarás Buenas noches Gracias a todos Y que el buen año Con todos les plazos Muchísimas gracias Muchas gracias